¿Muerte? No, ella no muerde ¿Seguro? No, 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 ella no muerde, ella es cazador Ella no, no, yo no, ella la agarra Ah, ¿la puedo agarrar? Sí, a la puerta ¿Esa es la cazadora? Esa es la llama filo maceta Cuando la agarra uno, se la hace, ya no le tira uno Ya no le tira uno Yo la agarro y la pongo Yo la agarro y la pongo Es que la agarra Vamos a agarra a a a a a